¡Gracias! Gracias. 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 la alianza matrimonial de nuestros hermanos vamos a estar atentos a la palabra de Dios y a pedir todos juntos por la felicidad de nuestros hermanos gracias para que Teresa y de ti sean felices no solamente en este día sino a lo largo de toda la vida vivimos a Dios por eso yo lo recibo con el Salvador de Dios con el siguiente suerte yo conmigo pasamos todos a nuestra casa conmigo Amén. 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 Así pues, si quieren encontrar el matrimonio, una sus manos y expresen su consentimiento. Yo te rezo de hacer por ti la empresa de mi ante mi esposa. Con un paciente fiel A nuestro Y llevarnos En la vida 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 Amarte y respetarte Todos los días de vida Yo veo que Se acepta de interés Con mi esposo Prometo ser fiel En lo próspero Y en nosotros Y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de vida Y que el Señor Confirme en su consentimiento Cumpla usted su bendición Lo que Dios acaba de vivir Que no lo separe el hombre Damos un fuerte aplauso A los hermanos que les Me interese a Dios Gracias 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 Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.